En el marco de los 100 años de la Unión Sindical Obrera Uso se llevó a cabo la Gran Peña Cultural, con diferentes artistas locales y nacionales en la avenida 52, con una multitud de personas. El acto cultural se dio inicio con la gran agrupación Salsa al Barrio. Al igual, el DJ Franco armonizó el ambiente en esta Peña Cultural. Los juegos pirotécnicos no se hicieron esperar en esta gran celebración y el presidente César Loza y todo el equipo de la Uso expresaron sentimiento de agradecimiento a todo el público. Cuando el petróleo daba sus primeros pasos para convertirse en industria y la ciudad apenas estaba apareciendo con las convulsiones sociales, las migraciones y los problemas que aparecen con las bonanzas y las economías de enclave. La Uso se fundó para tratar de poner orden en el caos y en la explotación despiadada de la Tropical Oil Company, conocida como la Troco, una de las empresas del Grupo Rockefeller. Salsa al Barrio también colocó a bailar a aquellos salseros de la ciudad, toda una noche perfecta para la alegría de los barranqueños. En el evento también hizo presencia el cantante oriundo del municipio de Chiriguaná, César Rafa Pérez. Para ella era yo, y no debes perdonar, porque solo fue un error de un par de borrachos. Un poco mala intención, esto nunca se planeó, ella no me gusta a mí, tampoco le gusto yo. Y no debes perdonar, porque solo fue un error de un par de borrachos. Enlace Televisión transmitió estos actos culturales desde tempranas horas y culminó hasta las 3 de la mañana la Gran Peña Cultural con el objetivo de celebrar los 100 años de esta organización sindical obrera Uso. Para ella era yo, y no debes perdonar, porque solo fue un error de un par de borrachos.